Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, para la gente que no me conoce, y bueno, estoy en el... Ahí de Atabal, básicamente, se ve claro. Y bueno, estoy aquí para conocer el suscripción, Rainer Eps. Y bueno, pues estamos esperando aquí, a ver si viene. Y bueno, pues espero que os guste este vídeo, me está dando sol de gala, pero ya tengo un ojo medio alochinao. Y bueno, pues quería deciros también de que si soy alguno de Málaga, de cualquier lado de Málaga, podemos quedar. Tampoco me mandéis a las otras puntas de las estaciones de tren, si es el que le atreva a la estación es mejor. Y bueno, pues espero que disfrutéis del vídeo, le haremos un enfoque a él, para que también se vea. Y bueno, pues como siempre, a ver si disfrutáis, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mirad, mirad que me atropellan. Si es que no se le ve... Si tiene 14 años, ¡los cojones! ¡Eres más alto que yo! ¿Qué coño? No me traigan, no me traigan el DNI, pero vayas. Bueno, pues este es Rainer Eps, ¿vale? Saludos, porque van a... Buenas, hola, YouTube. Y bueno, pues, ¿tú qué? ¿Cómo vas? ¿Ya? ¿Quito? Sí, voy a quitarlo de aquí. Pues bueno, amigos, ya estoy de vuelta aquí en... Fogelola, ¿no? Quiero deciros que, bueno, ha sido un placer conocer a este suscriptor, es muy buena gente. Y bueno, pues espero que vosotros, si algún día queréis conocerme de más, podemos quedar. Me lo decís por Skype o por privado en YouTube. Y como siempre, bueno, pues espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y muchísimas gracias por verme. Un saludo. Un saludo. Un saludo.